Construye disculpas a Ruby Lo de Ruby tenemos que verlo Entonces 8 es el plato de segunda mesa No Vosotros no habéis tenido un primer amor El problema es que 8 vino después Ese es el problema Pero Carola siempre fue nuestro primer amor Ya ha llegado el momento De olvidarse del primer amor El cruz, correcto El cruz, vale Y hay que ir con alguien que si nos tenga en cuenta Y alguien que si tenemos rol Realmente, que es el señorito Chito Vale Carola está mejor, solo si Que vaya con sus rayaditas Vamos un segundo Me da igual, como tú veas Toma, ya se hace corazones Le he mandado un corazón a Nia Focus Un corazoncito Entra duro y grande Y tú haces como que llega la hora De un asectomía A ver, a ver Yo te digo una cosa Yo respeto tu decisión Pero no lo comparto Ah bueno, pues ya está muy bien O sea, tú imagínate Tienes un hijo Esto es lo peor que te puede pasar en la vida Tienes un hijo Y te sale tiktoker Y te sale Y te sale como Ya, bueno Adiós, vida Adiós Te sale tiktoker ¿Qué haces ahí? ¿Sabes? Te dice Papá, quiero grabar tiktoks No le puedes pegar una paliza a tu hijo ¿Sabes? Bueno ¿Quién está por ahí? Uh, te estoy viendo Mira Focus ¿Quién hay por ahí? Bueno ¿Quién viene? Hola ¿Cómo estás, Nia? Bien Aunque está lloviendo Bueno, bien Dentro de lo que cabe Sí Sí Hay que hacer el parque de atracciones ¿Lo has visto, Nia? Sí, exacto ¿Perdón? ¿Qué? ¡Nia! ¿Qué? ¡Échame, eh! Te escucho ¿Qué? ¿Hola? ¿Me escuchas? ¿Qué? 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 Vuelvo Vale Espera, espera, espera A mí me gusta mucho Nia Focus Pero no le daré a ningún hijo Estaba haciendo palas ¿Te vienes a picar, Nia? ¿Contigo? Uy, coño Que me he ido Vale ¿Tienes pala? Sí Vale Voy a comprar una cosita Y voy Vale, te acompaño Ah, ¿quieres venir? Sí, sí Contigo siempre Me pongo detrás Así te voy mirando el culo Vale, perfecto Vale Ay, perdón Se me ha caído algo Ah, vale, vale ¿Blanco o negro de qué? A ver Especifica bien eso ¿Blanco o negro de qué? De... Estamos de ligoteo ¡Violeta! Estamos de ligoteo ¡Violeta! ¿Dónde está Violeta? Hasta abajo Dijo que era por parejas ¿No? Escape room No sé No tengo idea Yo creo que sí Tú no has hecho Nia, ¿no? No Pues a ver si lo hacemos Entonces si es juntos Podría estar bien Sí Me voy Amiga, ¿dónde vas? Amiga ¿Y por qué te alejas tú? Lo entiendo ella Pero tú ¿Por qué te alejas? ¿Qué? Se ha gustado tanto Esto no es para ti ¿Vale, Violeta? Esto no es para ti No lo veas Eso no hace falta que lo leas Muy hecho Pero vamos a ver Que este no es tu faro Escúchame muy de acuerdo Debajo, sí Mira, mira Escúchame muy de acuerdo ¡Suscríbete! ¿Pero que lo he oído? ¿Creéis que lo he oído? Interesante Uy, ha dicho que sí, por supuesto, amiga Amiga, lo he hechizado con mis poderes De sirena, mierda, entonces No es amor Entonces no es amor, amiga No, es que luego... Pues podemos empezar Por esto Bueno, me has robado un beso A mí empiezas con un beso y a lo mejor te follo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ocho? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Se atasca la música ¿Cómo que se atasca la música? ¿No escuchas el...? No, música habla Habla un poquito, algo rápido Perfecto, ya la voy a tomar de lado Está demasiado parecido a lo que tenía yo pensado Así que me hace mucha ilusión Va a salir ese huerbo, amiga Ay, Dios mío Estoy nerviosa, estoy nerviosa ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué me regalaste? Está esperando que la riegues Me ha regalado muchas Bien, 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 bien Joder, qué susto, en serio ¿Por qué no es peo cuando...? Claro que te puedes sentar No es vino, pero por el momento... ¿Esa es mi flor de hoy? Correcto, que te haya dado Qué guay Muchas gracias A ti por existir Hola, Nia Porque no le dices a Ochocho Que lo amas Qué cositas más bonitas Aunque tendrás que venir a regarme las plantas A casa ¿Cómo? ¿Te tengo que...? ¿Cómo qué? ¿Cómo? ¿Qué puedo regar las plantas? ¿Qué me quieres decir? ¿Es una señal para tener sexo o algo? Pues... Todo mal, todo mal Pues sí Ah, pues yo te riego la planta, sí ¿Para otra cosa? Normal y lógico Uy ¿Qué ha pasado? Estás bien Yo no he sido ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo que no has sido tú? No, yo no he sido No pasa nada, no pasa nada Vale, vale Estás muy cerca ¿Y eso te ha incómodo? Eh... No, no, no Tú acércate A ver, a ver Lo importante no es que sean planos ¿Qué es lo importante? ¿De los labios? Sí, con... ¡No, tío! ¡Pero Ocho! Bueno, eso sí que soy yo Perdón, es que tengo hambre A mí teniéndote delante También me entraría de hambre ¿Y qué quieres comer? Pero escúchame Aunque... Aunque... Él está encantado Yo sí que me gusta Le quiero Pero él no te quiere Ponle una foto de tu cara Amiga Si le gusta menos Déjalo uno Eso ha sido muy duro, amiga ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Eso ha sido muy duro, amiga Es que... Le vas a hacer daño La verdad Es muy tóxica Pero me gusta Pero tú también Se está poniendo interesante la cosa Sí, sí, sí Hay música para todo, ¿eh? Me encanta Según lo que hablemos Aparece algo, ¿eh? Puesto que solo yo le quería Puesto que solo yo le quería Y cuando se lo dije Me rompió el corazón ¿Y quién es? Entonces lo dejé de lado Y le dije que nuestros amigos Nuestros caminos, perdón Deberían separarse No ¿Y qué pasó después? Que cuando quieres a una persona Debes saber cuándo dejarla marchar Y hacerla feliz No Entonces Tuve que decirle a Carola Que lo dejaba solo Y que ya no iba a insistirle más Y despedirme de él Porque así ocho es el amor Es saber respetarlo Quererlo Y hacerlo feliz Su felicidad es la tuya No ¿El nombre qué? ¿Me suena ese nombre? ¿Qué nombre has dicho? Carola Quítala la música Quítala la música Carola, quítala ¿Quién es ese Carola? Pues alguien que me rompió el corazón Pero ya le... Ya está ¿Es mi Kingo? En plan ¿Es grande y fuerte? O yo le puedo Le puedes, le puedes ¿Ah, le puedo? Le puede todo el mundo Ah, pues Tampoco fue para tanto Entonces el amor, ¿no? Es un poco mierda, ¿no? Mi primera voz Es lo que hay El primer amor Eso sí, ¿no? Sí, eso es un poco ridículo El primer amor Correcto Como él 100% Mis dudas solo son tú Y tu culito Mentira Mentira Me estás mintiendo No Me estás mintiendo ¿Pregunta? No No te suena un tal Rupi No Me estás mintiendo Creo que ya te lo he dicho Señor 8 para ti ahora ¿Cómo? Dime, dime, dime Que no lo he escuchado bien Señor 8 para ti ahora Señor 8 Eso es Deje que le explique Señor 8 Grandioso Señor 8 ¿Vale? Sí Me hace feliz Regalarte cosas Lo que pasa Que eres un poquito Ratita, ¿eh? Pero me gusta Eh, ¿qué sentido? Bueno Pero nunca antes ¿El qué? Le parto las piernas Al rubíos Y si quieres te acompaño Y se las parto yo también Por ti, señor 8 ¿Se la partirías conmigo? Claro ¿Follaríamos después? Como si no hubiera un mañana Perfecto Ya te perdono Vale Vale, vale, vale Me encanta esto de la música, Eva Acompaño mucho Ha sido maravilloso, señor 8 Suena muy bien lo de señor 8 Sí Ay, Dios mío Hola, Fargan Hola, Fargan Hola Hola ¿Qué está pasando? Estamos teniendo una cita Una especie de cita así ¿Estáis teniendo una cita romántica? Sí, ven, siéntate aquí No, no, no Yo es que tengo una Me han encomendado Es que no te veo Sí, 69 Vamos No entraba de otra forma Si no Además veo que 8 tiene la llave de tu De tu corazón Espero No, no, no No de tu cinturón de castidad Me va a regar Me va a regar las plantas Ya me va a regar las plantas Pues... Y cuando revisamos Era una cita doble Uy, qué bonito Espera que saco los acientos Pero vamos a ver ¿Me vas a mandar a la cárcel? No quiero mandarte a la cárcel Quiero hacer otras cosas ¿Me chantajeas? ¿Me quieres follar? No necesito un chantaje Para follarte, eh ¿Me vas a hacerlo? ¿Y me vas a obligar? Mmm, sí Me gusta tu estilo Black Shark Gracias, señor Ochito Dile otra vez Gracias, señor Ochito Uff Para, para Para, para Que nos están viendo Si no me viesen Te explicaba cuatro cositas Muy bien explicadas Col, 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 col Pues aquí Así Mira qué luna más bonita Voy a ponerme aquí Ah, ah, mi Oh Ahí, mira, mira, mira ¿Qué te parece? ¿La luna o tú? La luna Que me gustan más tú Oh A punto le gustan menores Vale Has visto como se pone la gorrita Bueno Pero Entiendo, entiendo la situación que estás Me pasa contigo Como sé que me manipula Le diré que sí a todo Pero luego nosotros hacemos Por nuestras cosas Sé que con él no tengo futuro Uh Eso lo tengo claro, eh Uh Entonces Sé que con él No hay futuro ¿Puedo terminar esa frase Como yo quiera en mi cabeza? Claro ¿Cómo la quieres terminar? Hermosa, gracias por este rol Me estoy muriendo de risa Y amor al mismo tiempo Eso es Saluditos Exacto Lo empieces a entender Exacto ¿Qué es lo que nos vemos? 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 ¿Qué es lo que nos vemos?